Y ya estamos en comunicación con Gila Vilker, investigadora, analista de opinión pública, directora de 3.0. Gila, buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes, perdón. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás bien? Te escucho perfecto. Bueno, sí, perfecto, perfecto. Bueno, te llamábamos para que nos ayudes a entender los resultados de las elecciones, pero, digo, te quiero preguntar, ratifica Cristina Fernández de Kirchner, no voy a ser mascota del poder, no voy a tener ninguna candidatura. ¿Tu opinión como analista política? Bueno, a ver, esa postura es algo que, bueno, viene viéndose. Hay que ver, dice, yo te voy a decir algo, hasta el 24 de junio que finalmente se inscriben los candidatos, yo no descartaría nada. Sabemos claramente que, bueno, que sin Cristina en la escena para el oficialismo hay un desafío extra, ¿no? Digamos, ya la escena es difícil con Cristina, sin Cristina lo es aún más. Entonces, bueno, creo que ahí hay un, a pesar de los avances, retrocesos, dimes, directes, operativos, congresos, declaraciones, bueno, hay ahí algo trabado y una expectativa, y una expectativa que está ahí en, yo te diría, en suspenso, ¿no? Bien. Chila, o sea, vos decís que al margen de este anuncio que hace Cristina Fernández, hay que esperarse al 24, digamos, esa es tu mirada. No, a ver, está claro que una y otra vez, digamos, o sea, todo parece indicar que no. Que no, claro. Todo parece indicar que no, digamos, pero, digo, es casi, viste, yo lo que decía, tiene como estructura de, tiene como estructura de, la voluntad de los de alrededor, ¿no? La voluntad de los de alrededor. Y bueno, me parece que ahí hay una demanda que pareciera que no se va a satisfacer, pero que al mismo tiempo, a ver, no se puede desconocer la escena crítica que atraviesa el oficialismo que se intensifica sin Cristina. Bien. Chila, sí, efectivamente, digamos, ella de alguna manera venía o viene apostando por Maza. Lo que te quiero preguntar es, ¿ves algún dirigente del oficialismo que reúna el consenso de Sergio Maza? Digamos, ¿ves otro con esa posibilidad? Ah, yo creo que Maza es el que Maza recorta hoy por hoy, digamos. El tema es que yo te voy a decir con franqueza, o sea, la persona mejor posicionada parece ser Sergio Maza, bueno, lo tenés Axel que está ahí, yo te diría, atado a la provincia, ¿no? Anclado a la provincia. Pero el problema acá es quién sintetiza, si hay alguien que pueda sintetizar en el frente de todos. Pero yo mismo creo que esa es la gran dificultad del oficialismo, la dificultad para la síntesis. Es algo que también le pasa juntas por el cambio, ¿no? Bien. Porque de hecho, sí. No, ¿y ves alguno con esa posibilidad de síntesis que no sea Maza? No, a ver, yo creo que acá la pregunta es si la lógica es y finalmente termina siendo candidato único. Bueno, el problema del candidato único es que tienen este problema, esta dificultad justamente de lo que estamos hablando por la síntesis. Entonces, lo que creo es que ahí te aparece el riesgo de, o la dificultad para fidelizar electorados, para interpelar. A ver, el problema no es un problema de oferta electoral, es un problema de demanda electoral. Vos tenés a los electorados con ADNs diversos, los electorados del frente de todos. Ahí es donde tenés una, yo te diría, una demanda muy diversa y tenés una dificultad para interpelar toda esa diversidad con un solo candidato. Y te aparece el riesgo de fuga. Bien, bien. Sheila, yendo al fin de semana, elecciones provinciales en Salta, en Tierra del Fuego, en La Pampa, en San Juan, se han elegido intendentes, legisladores. Digo, no hubo sorpresas, ¿qué análisis hacés de los oficialismos locales que les fue bastante bien? Mira, yo te diría, la jornada de este domingo fue una jornada de pamperonismo, digamos que creo que dejan un mensaje claro que es, nada, unidad, trabajar juntos, ¿no? Digamos, o sea, el pamperonismo a nivel provincial en una dinámica de unidad se muestra todavía vivo, competitivo. Y no solo este domingo, sino en las otras elecciones que hemos visto, de alguna manera, hemos visto como una voluntad continuista, ¿no? Entonces, digo, las hipótesis que nosotros veníamos manejando, que es, hay aires de cambio, hay antipolítica, digo, todas esas hipótesis, la verdad que son, por lo menos a nivel provincial, han sido difíciles de probar. Ahora, al mismo tiempo, también es cierto que no terminan de ser asimilables plenamente las elecciones provinciales con las nacionales. Claro, ahí iba yo, digo, daría la impresión que en las provincias importan más los factores locales y no tanto los nacionales, ¿cómo lo ves vos? En las provincias importan más los factores locales que los nacionales, eso es así como los dijiste vos, como los sostuviste vos. Y te voy a decir más, cuando nosotros testeamos a nivel provincial, lo que vemos es que las razones que se ponen en acto, o sea, las razones para el voto que se ponen en acto son de distinto orden, digamos, ¿no? O sea, hay un razonamiento para la provincial, para las dinámicas provinciales, que no son las que se ponen en juego para las dinámicas nacionales. De hecho, por lo general, vos pensás, en una provincia, a los gobernadores, excepto en la provincia de Buenos Aires, que es otra cuestión, fuera de la provincia de Buenos Aires a los gobernadores, se los ve como una persona mucho más cercana que a las figuras de los presidentes, que tienden a verse lejanos, distantes, otra categoría de vínculo y otro estamento de poder, digamos, ¿no? Bien. Sheila, estamos hablando con Sheila Wilker, investigadora, analista de opinión pública, directora de 3.0. Digo, la Corte, bueno, suspendió las elecciones en Tucumán y en San Juan a gobernador y vice, finalmente allí en Tucumán se bajó Mansur y hoy, bueno, dejó sin efecto eso. ¿Qué análisis haces desde tu óptica? Mira, yo creo que no podemos, o sea, creo que hay que partir del análisis señalando las debilidades de la democracia en estos días, ¿no? Digamos, y me parece que en un contexto de esa debilidad tomar decisiones tan tajantes a tan poco tiempo del acontecimiento de los comicios es complicado. Por supuesto, digo, la democracia exige recambio, la idea de eternizar a los dirigentes en el lugar de gobernantes es difícil de digerir para la vida democrática, pero al mismo tiempo, ¿viste? Decisiones tan sobre el filo, que generan tanta confusión o tanta, ¿viste? Son complicados. Y de hecho pensaba, no sé, te diría en 15 años o más de escuchar y analizar a la ciudadanía expresarse sobre situaciones electorales, nunca, jamás, nunca, jamás escuchamos como tema la justicia en boca de los ciudadanos, ¿no? Bien, bien. Entonces, creo que ahí hay algo también para pensar. Entonces, te diría que la lectura tiene que ver con una doble negación. También saber a los políticos en el poder, no. Pero también tomar decisiones sobre, en un periodo tan cercano que confunden más de lo que clarifican o rectifican una injusticia, bueno, también eso, también es complicado. Clarísimo. Ella es Gila Bilker, investigadora, analista de opinión pública, directora de 3.0. Gila, muchísimas gracias por la comunicación, un placer hablar con vos. Lo mismo digo, Sergio, un placer. Gracias. Gila Bilker, aquí en Voto 2023.